Hola, vamos a iniciar la primera parte de la clase 25 de Física 110 Activa. Esta clase es la que se debió haber hecho el día 26 de diciembre, pero hemos decidido ponerla en línea para que ustedes la puedan seguir desde sus casas y no tengan que venir a la universidad. En esta primera parte nos vamos a enfocar en estudiar un problema viejo, que es el problema de la máquina de AdWord, donde tenemos una polea fija, tenemos una cuerda que conecta dos bloques, en este caso un bloque de 7 kilogramos con otro bloque de 20 kilogramos. El problema aquí, lo que queremos es que hay cierto instante donde el sistema se libera, por lo tanto adquiere una aceleración, y lo que queremos es construir un modelo que permita encontrar la aceleración del sistema. Te vamos a pedir que le pongas pausa y desarrolla los 10 pasos, como dice aquí, que en realidad son 6, porque solamente nos interesa llegar al valor de la aceleración. Si no los recuerdas, búscalos. Entonces pon pausa en esta parte del video, resuélvelo, y por favor no continúes el video sin antes resolverlo por ti mismo para que la parte que sigue te sirva de retroalimentación. Esto va a servir como un buen repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora, y va a servir después para conectar lo nuevo, que sería considerar más adelante una polea que sí tiene masa y no sea ideal. Muy bien, veamos la solución ahora. Lo primero es encontrar el diagrama de interacciones. Tenemos una cuerda, es la misma cuerda, que conecta ambos bloques. Tenemos un bloque de 7 kilogramos, tenemos un bloque de 20 kilogramos, tenemos una interacción de contacto entre la cuerda y el bloque de 7 kilogramos, una interacción de contacto entre la misma cuerda y el bloque de 20 kilogramos, y por supuesto, cada uno de estos bloques, por el hecho de tener masa, tiene una interacción de tipo gravitacional con la Tierra. Este es el primer paso. El segundo paso es el inventario de fuerzas. Cada una de las interacciones que observamos aquí está asociada a una fuerza. Por ejemplo, el cuerpo o el bloque de 7 kilogramos tiene dos fuerzas asociadas. Una fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque de 7 kilogramos, el peso que ejerce la Tierra sobre el bloque de 7 kilogramos, y para el bloque de 20 kilogramos tenemos la tensión que ejerce la cuerda sobre el bloque de 20 kilogramos, y el peso que ejerce la Tierra sobre el bloque de 20 kilogramos. Entonces, en este diagrama de interacción, si consideramos el bloque de 7 kg y 20 kg, deben aparecer cuatro fuerzas asociadas a esas cuatro conexiones, cuatro interacciones que tenemos aquí. El tercer paso. El tercer paso es ubicar estas fuerzas en los diagramas de cuerpo libre. Como tenemos un bloque de 7 y un bloque de 20 kg, van a aparecer dos diagramas de cuerpo libre. Para este, entonces, tendríamos, para el bloque de 7 kg, tendríamos el peso, que sería 70 N, y una tensión. Para el bloque de 20 kg, tendríamos un peso de 200 N, que es más del doble de este, que no alcanza a quedar bien a escala. Y tenemos la tensión. Esta tensión tiene que ser igual a esta tensión, pertenece a la misma cuerda. Cuando está idealizada. Como vamos a ver más adelante, esto puede que no sea así, en el futuro. Ya tenemos los diagramas de cuerpo libre. El siguiente paso viene a ser la predicción de la aceleración, que lo vamos a poner en rojo. Aquí, indicar, este cuerpo acelera hacia abajo, y este cuerpo, entonces, acelera hacia arriba. Es una situación de consistencia, simplemente. Son dos bloques tan unidos, así que, este va a tener una magnitud de aceleración, si es hacia abajo. Tiene la misma magnitud, pero hacia arriba. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder escribir las ecuaciones de movimiento, que son el siguiente paso. Entonces, las ecuaciones, basadas en esta dirección de la flecha roca, serían 200 menos t, aquí está, es igual a masa por aceleración, 20 kilogramos por a. Y aquí sería tensión menos 70, igual a 7a. Para terminar, el sexto paso, que es el último que nos interesa, es combinar estas ecuaciones para encontrar el valor de la aceleración que tenemos aquí. Esto es bien fácil, siempre sumamos estos dos lados izquierdos, igual a la suma de los dos lados derechos, y nos da que la aceleración es 4,81 metros por segundo. Entonces, aquí, es bueno que revises los cálculos que hiciste, debes haber llegado hasta acá. Estos son los seis pasos, si no lo hiciste bien, corrige tus apuntes para que luego puedas estudiar bien. Algunos comentarios sobre esto. Primero, este repaso conviene tenerlo en mente, no es nada nuevo, es una cosa que ya estudiamos para el primer certamen. Pero luego vamos a considerar una polea con masa y que está rotando. Como consecuencia, la aceleración de los bloques va a cambiar. Así que te quiero preguntar, si piensas que esa aceleración del problema más realista, con una polea con masa, si piensas que esa aceleración va a ser mayor o menor que el valor que acabamos de encontrar acá. Te voy a dar a responder esa pregunta, y ya lo revisaremos más adelante. Otra cosa que es importante notar. Fíjate que cuando uno trabaja con la polea idealizada, no se requiere hacer el diagrama de cuerpo libre para la polea. Esa información no fue necesaria para encontrar la aceleración acá. ¿Ok? De alguna manera no utilizamos el hecho de que hubiese una polea. Cuando lo queramos utilizar, van a cambiar un poco las cosas. Bueno, esta es la primera parte. Aquí le damos fin a esta primera parte. Y el objetivo, recuerda, era repasar un problema que nos va a servir para introducir las poleas con masa. Se despide Hugo Alarcón y nos encontramos en la segunda parte.